El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que restaura y que hace nuevas todas las cosas en Cristo esté siempre con ustedes Del Evangelio según San Juan Se acercaba la Pascua de los judíos Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas sentados delante de sus mesas hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo junto con sus ovejas y sus bueyes desparramó las monedas de los cambistas derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi Padre una casa de comercio y sus discípulos recordaron las palabras de la escritura el celo por tu casa me consumirá entonces los judíos le preguntaron ¿qué signo nos das para orar así? Jesús les respondió destruyan este templo y en tres días lo volveré a levantar los judíos le dijeron han sido necesarios 46 años para construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él se refería al templo de su cuerpo por eso cuando Jesús resucitó sus discípulos recordaron que él había dicho esto y creyeron en la escritura y en la palabra que había pronunciado hoy en la dedicación de la Basílica de Letrán el Evangelio nos ayuda no sólo a mirar con respeto y veneración nuestros templos lugares por cierto privilegiados de gracia para encontrarnos con Dios que decide nuestros santuarios pero especialmente miramos el vientre bendito de María cuyo mes comenzábamos ayer ese fue el primer lugar que dijo sí para que la palabra se hiciera carne y por eso hoy día con toda autoridad adelantando lo que será el misterio de su resurrección Jesús dice destruyan este templo que yo en tres días luego de el viernes, sábado y finalmente el domingo de gloria lo levantaré no está hablando de la reconstrucción del templo de Jerusalén no está hablando de la restauración de la vida de la iglesia en este tiempo que vivimos está hablando ante todo de la propia experiencia pascual quien va a vivir y por eso el templo por excelencia es el propio corazón humano donde vive Cristo como en su santuario cuidemos este templo cuidémoslo como supo cuidarlo y conservarlo puro e inmaculado para Dios la Santísima Virgen María a quien desde ayer veneramos con especial cariño pidamos que esa profunda convicción de sabernos templo y casa de Dios nos ayude también a purificar del corazón toda otra impureza que pudiera contaminarlo en el relato se habla de que Jesús echó a los cambistas a los vendedores porque habían distorsionado el sentido de la religión y del templo mucho tenemos que limpiar en el corazón humano para también vivir al modo de Jesús y de María creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma más no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente ven espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que me separe de ti que por intercesión de la Virgen María templo de Dios les bendiga aquel que es Padre Hijo y Espíritu Santo Viva y Espíritu Santo